La Nueva Sangre Grupera Ya comprendí en que lugar estoy situado En tu vida Duele decir Que soy objeto desechable Y me hundirías en el dolor Y yo que luché Para dejarte el camino sin espinas Me desangré Peleando contra el mundo Que solo quería hacerme ver Que solo eres cruel Que no te importa verme muerto por tu culpa Que mis esfuerzos no funcionan, no resultan Y que tu ego lo alimentas por placer Ya desperté Y ya no quiero ser tu objeto de burla Hoy me libero de esta oscuridad que abruma Ya me di cuenta que no es bueno amar A una mala mujer Yo que luché Para dejarte el camino Sin espinas Me desangré Peleando contra el mundo Que solo quería Hacerme ver Hacerme ver Que solo eres cruel Que solo eres cruel Que no te importa Y ya no quiero ser tu objeto de burla Hoy me libero Hoy me libero de esta oscuridad que abruma Ya me libero de esta oscuridad que abruma Ya me di cuenta que no es bueno amar A una mala mujer Hoy me libero de esta oscuridad que abruma Todavía me libero de esta oscuridad que abruma Lecmo de esta oscuridad que abruma Y sigo de esta oscuridad que abruma